Los escritos de Don Milani provocaban la curiosidad y el interés de numerosos visitantes. Comenzamos el día escribiendo una carta a Mario Lodi, y fue cuando me di cuenta de que esta escuela era muy interesante. Solo llevaba dos días viniendo a clase. Volví a la semana siguiente y seguí viniendo durante el resto del año. Hacía lo que podía. Por las mañanas iba a mi colegio y por la tarde venía aquí, donde tenía que enseñar latín al resto de los niños, porque a Don Milani, aunque sabía latín, le aburría bastante enseñarlo. Cuando vengas, me decía, coges y les enseñas cómo se corta el hierro, cómo se montan las piezas y cómo se sueldan. Diles que se hagan una silla cada uno. Me parece un poco difícil, le dije. Hace falta un poco más de tiempo para hacerse una silla, sobre todo si es un chaval. Puedes decir misa, me contestó. Tú enseñales a montarlas y a soldarlas, después no te preocupes. Luego, si la sueldan mal o no lo consiguen hacer, pues nada. Porque, dice, cuando se sienten encima, si lo han hecho mal, se caerán al suelo y así aprenderán más rápido a hacerlo mejor. A veces les ayudaba a estudiar historia o anatomía. Me acuerdo que estuvimos un mes estudiando anatomía. Simplemente estudiaba con ellos. Yo no era profesora de anatomía. Los chicos estaban muy atentos. A veces, él les hacía alguna pregunta, o yo, pero también les decía a los chavales que preguntaran cosas e hicieran comentarios. No se trataba de que estuvieran callados como tumbas. Lo que quería es que aprendiesen. Les decía, pregunta eso, venga. Pregunta a los demás qué es esto. O bien, a ver, ¿quién te dice para qué sirve eso? Durante el verano, cuando caía el sol, siempre estaban liados con algo, pero siempre trabajando y divirtiéndose. Él decía, ojalá pudiéramos ponerle un clavo al sol para pararlo, porque tenemos tanto que hacer, tantas cosas. Querían saber cuál era la orientación política del periódico en el que yo trabajaba. Preguntaban por qué el diario trataba tal tema así, etc. Querían saber con qué actitud ocupaba mi puesto. Y de repente me hicieron un auténtico examen. O mejor dicho, un juicio. Eso fue una gran sorpresa para mí. Ver a esos chicos que vivían en tales condiciones de aislamiento y tenían tanta curiosidad por los temas políticos, los problemas sindicales, la educación civil, la representación popular o por el funcionamiento de las cámaras. Esos chicos conocían la historia del fascismo en Europa, la historia de los hebreos, la historia de las persecuciones de los nazis, y vivían la realidad del mundo con la conciencia y el espíritu de futuros ciudadanos. Y no como niños pequeños que están allí sentados para que les metan ideas en la cabeza. Por Barbiana pasaban todo tipo de personas. Vinieron ministros africanos y nos contaron los problemas que tenían para la gestión de sus países. A veces venía un tal Eric, un sindicalista de Chicago, que nos hablaba de sus experiencias, o bien nos enseñaba una canción, o nos traía discos de Bob Dylan, que luego nosotros nos aprendíamos de memoria. Me acuerdo que venían periodistas a contarnos cosas curiosas y abogados que nos explicaban las leyes o cómo se dictaba una sentencia. A veces estábamos en clase sentados en torno a la mesa y de repente decía, vamos, fuera chicos. Y nosotros recogíamos todo y nos íbamos a escuchar a tal o cual personaje que estaba de visita en Barbiana y que tenía algo que enseñarnos. Don Lorenzo Milani siempre nos decía que cuando veíamos a esta gente teníamos que hacerles preguntas, que teníamos que aprovechar la oportunidad para aprender algo de ellos. Decía que había que escuchar todo lo que sabían y que era bueno que viniesen a contarnos cosas. Y cuando venían estas personas, profesores, físicos, curas y demás, se enfadaba muchísimo si no les hacíamos preguntas. Les bombardeábamos a preguntas, les planteábamos mil cuestiones, les interrogábamos. De esa manera les sacábamos todo lo que nos podían aportar. Me acuerdo muy bien de una vez que vino un matemático y estuvimos todo el día dando matemáticas, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Aquel señor se quedó verdaderamente impresionado y dijo, yo no sería capaz de llevar una escuela de esta manera. Al día siguiente nos hacía escribir una redacción sobre la visita, sobre aquello que habíamos discutido, sobre el personaje, sobre el tema, en fin, sobre todo lo que habíamos aprendido. Un emigrante que trabaja en un restaurante inglés nos ha dicho que en Inglaterra para divorciarse basta con hacer una instancia. Una amiga alemana, Elga, dice que en Alemania para que te contraten hay que jurar no ir a la huelga nunca. Le hemos preguntado a un pastor eclesiástico sueco, si está de caza y ve moverse un matorral, ¿dispara usted? Sí, ha respondido. Y luego voy a mirar. Si es un niño, soy un asesino. Y si es una liebre, soy como todo el mundo. Nos ha impresionado mucho escuchar esto de boca de un pastor. Si la persona que venía estaba de acuerdo con él en todo, era su mejor amigo. Pero si esa persona se atrevía a poner en duda sus métodos de enseñanza, el padre le decía. Pero admítalo, sus propios hijos seguramente preferirían estar todo el día jugando al fútbol antes que ir a la escuela. ¿Por qué no les compra un jukebox o les mete en un equipo infantil? ¿Por qué no? Aquello era catastrófico. Luego le decía que estaba podrido por la burguesía. Y si el invitado se dejaba arrastrar por sus ideas que no eran en absoluto las de Don Milani, éste le daba pie a que las expresara. En fin, cuando se encontraba con alguien totalmente opuesto, le rebatía y le daba una auténtica ducha fría. Nosotros conocíamos esa escena muy bien y siempre estábamos deseando que sucediera. ¿Por qué tenía esa actitud? Yo creo que con esa postura quería demostrarnos que no había que dejarse pisar por nadie. Un día nos llegó una carta diciendo que el cardenal Florid, el cardenal de Florencia, iba a venir a Barbiana. Era el gran enemigo de Don Milani. En fin, Don Milani había ido a parar a Barbiana como castigo gracias a este personaje. Digo personaje entre comillas. Llegó en un coche. Nosotros teníamos mucha curiosidad por ver este encuentro entre Don Milani y el cardenal. Digamos que el cardenal era su superior jerárquico y el padre era una persona muy obediente. El padre era una persona muy obediente. Al contrario de lo que piensa la mayoría de la gente, Don Milani no era un revolucionario rebelde, era un revolucionario obediente. El padre salió a su encuentro muy tranquilo y estuvo correcto, pero no de una manera sumisa. Vamos, él estaba como muy tranquilo. Le saludó de una manera, no sé, le besó la mano, pero yo diría que no fue exactamente un beso de sumisión. El cardenal quería quedarse a solas con Don Milani, ya fuera en el confesionario o en la habitación, y hablar con él a puerta cerrada, de los problemas de la parroquia, de los problemas episcopales. Don Milani se negó inmediatamente. Dijo, no, su eminencia ilustrísima debe saber que quien viene a Barbiana debe hablar delante de los chicos, porque ellos tienen que aprender a hablar.